Música Buenos días, buenas noches, buenas mañanas, buenas de todos los días Y de noche Música Estamos en una edición de Let's Play Retro Games Cacahuate Bueno mi gente, hoy estaremos jugando Un juego llamado Super Bomba Man Bomba Man Bomba Man Super Bomba Man Este Retro Games Edición especial de Año Viejo Año Nuevo Año Viejo es Año Nuevo No se como le digan Año Viejo Año Viejo o Ano Nuevo El Año Viejo Esos son feos Feisimo Y estamos jugando Super Bomba Man Super Bomba Man Si soy dos Los mientras Cómo es Estoy de vuelta por si Dios han visto Exacto y estamos jugando, vamos a jugar, dos players, aquí dice, man, man, con, con el otro vamos a jugar el normal zone, es el primer level ¿por qué fue lo más gracioso que te ha pasado en el año? a mi, ajá, me han pasado por el de cosas todo el año, como que, bueno, se puede decir que he hecho locura, he hecho humanidades me he tripeado a un par de personas, un saludo, un saludo al experto ¿al qué? al hombre experto este, bueno, ¿qué más puedo decir que me haya pasado? pues no sé, muchas cosas ya, hemos hecho los videos, los videos de nosotros, que me dan risa, salí de mujer, fíjate si, la verdad, ese fue uno, la parte de, hay un video que todavía no, ah, pero, hay una parte del video que no, que no, hay un video que no se ha hecho todavía, que todavía no lo he publicado, pero, los groupers son los que están buenos con este, todos de él si, este, todos los groupers son un casado por él este, ¿qué más? gracioso, 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 bueno, la universidad ha hecho lo que ahora a mis hermanos, un tipo con Eddy, un saludito a Eddy, Eddy me está abierta, yo sé que Eddy me está abierta Eddy, feriaño nuevo, Eddy, Eddy, maldito puto este, no tengo bohache con coquito, no, no tengo bohache con cofrenco, no, jajaja si no, el stage 2, mientras hablamos, ok, vamos para el stage 2, este, y a ti? a mi pues, a mi pues, este año tengo novia nueva, yo no tengo, estaba solo hace tiempo chaleee, ¿lo viste? si, por lo menos, este año, este año fue especial para ti, si, entonces pues, este, los estudios me quedo, cambié hasta de departamento, ahora, si cambié de ingeniería si, de aquí me morí, ay, mira, tampoco me es algo eeeeh, entonces, ¿qué más? deja ver, pero gracioso, deja ver que me ha pasado gracioso gracioso deja ver, que tantas cosas, que uno no sabe diferenciar que gracioso jajaja si, yo sé que han pasado de muchas cosas bueno, si, desde, desde Alfonso, que es el personaje dibujado en una mesa, que jajaja 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 no embuste, Lazaro, se llama Lazaro, Lazaro, jajajaja un personaje muy gracioso, que esta dibujado en una mesa, y pues, jajajaja 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 jajaja, lo conociste jajajaja 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 jajajajaja ay Lazaro, te parece tanto a mi, jajajajaja jajajaja 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 que la gente nos comente también debajo del video, que nos comente sus experiencias del año experiencias del año, si mi gente, oportunidades, bueno mira mí, oportunidades que se me han surgido un montón gracias a dios pues, pues tenemos casi hecho un demo de la banda de heavy metal que estoy y tengo con la otra banda pues estamos ahí, ahí a punto de salir, ya pronto, ya pronto para contrataciones llame a este, 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 porque este está mejor, bueno en 1800 te lo toco, 1800 te lo toco, te lo toco y también hacemos trabajos de jardinería, 1800 te lo siento, te lo toco, lol, y este, y así pues, oportunidades, que más oportunidades me han surgido, me han surgido, me han surgido tal de ella, y no pues, no pues las clases, las clases, salí con gas, salí con gas salí con sempre cálculo, bueno, eso ha sido un logro para mí, ya que, yo también, no te preocupes ya que, pues, la película es una de las clases más fuertes que he tenido en toda mi vida por lo menos tus exámenes eran ni online ni online me salvaba, cabrón, ni online hay mucha gente que encontraba unos truquitos en eso del online si, bueno, eran casi igual que las asignaciones lo que pasa es que yo no hacía las asignaciones confesiones 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 del 2013 2013, confesiones, secretos, secretos del 2013 yo no hacía las asignaciones de petróleo confesiones del 2013 este, que más, que nos comenten también confesiones abajo ah, las confesiones, mi gente, que locuras han hecho que no pudieron hacer que no pudieron hacer que no pudieron hacer acuérdense que mi gente está en 2014 cerquitita ya, punto esto es, ya, mañana mañana, sí, ya mañana mañana no, ahorita ahorita, sí, ahorita ya mismito, ya mismito ya mismito nos vamos ya ahí ya, el 2013 fu, fu, afu, afuera chu chu ahora es a, 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 a la janguiar 2014 sí este, un saludito un saludito para esa gente que hace, sus, su, su ¿cómo se llama? lo que hacen en las, las soluciones o, las soluciones a, las resoluciones las resoluciones gorditas por favor No, 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 no estén lo mismo del tiempo de que quieren rebajar, por favor Coma mucho, eso es lo mejor No, no, no tanto así, pero coño Si van a, si se van a poner de resolución, por favor, háganlo No, 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 no No pongan por decirle así Ay, yo quiero rebajar hoy No, 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 tú no vas a rebajar en un día, tú vas a rebajar en años Así que, ponte a trabajar, es lo que tienes que hacer Exacto Come galletitas de bien Come, no, come saludable No, no, no comas ensaladas de porquerías de esas, no Eso no es saludable, a favor Come saludable, como tiene que ser Con cuestiones pequeñas y vamos para adelante Exacto, no importa lo que coma, siempre es saludable Exacto Y poco, pero poco no dejarte No dejarte No de, ay, yo quiero comer lechón Y te metes tres, tres muslos de pernil de lechón Y te jodiste Y se jodió la dieta Ya no Yo moría dentro de un tubo Yo ni vi cuando morí Ahí te quedaste Ay, coño, tu madre Empate Y entonces, ¿cómo que empate? ¿Cómo que gano la subull? ¿Cómo que? ¿Dónde? ¿Estaba escondido? ¿Estaba escondido el cabrón? Tío de puta Este, ¿qué más confesiones? Miren, si no tienes alguna confesión que hacer Confieso que nunca le presté atención a la maestría de física Si me estás viendo, yo también te odio mucho Looooooooh Ay no, ni motor No está el chiflado Deja ver, confesiones y yo Deja ver, déjame, deja ver Confesión Deja ver, déjame, déjame, déjame Lo van a hacer en el 2013 y no lo pudieron hacer, pero lo van a hacer en el 2014. Yo quiero ir a Toro Verde, me cago en la madre. Yo quiero ir a hacer un fucking lugar. Y me quiero tirar de la bestia y me quiero morir de la Terafisa. No sé, cago. Me quiero... Yo sé que yo me voy a asustar tanto que me voy a cagar en el cine. Pero literal, literal, literal. Me voy a cagar. Chujita, chujita magma. Y que vamos a dejar ver yo. Yo no sé, por lo menos ir, no sé, ir al Comic Con allá afuera. Oh, que exacto, diablo, sí, alitri, alitri, diablo. Yo quisiera ir alitri. Sí. Pero yo sé que eso no lo voy a hacer en el 2014, eso lo voy a hacer en un futuro muy lejano. Pero... Espero hacerlo, espero hacerlo. Este, y... Claro, me repasaste un stage. Sí, pero es que no me gusta porque yo no veo un carajo aquí. No importa. Dejado en el culo. Pues, ¿qué más? Ah, yo quiero mandarle un saludito a... Alejandra. Que... Cumplió el 28 de diciembre. Sí. Un otro día. Un otro día. Se fue... Ahí se fue... Ayer, 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 anteayer. Sí. Te cagamos. Cabrón. Un saludito a Alejandra, la quiero ver, la quiero ver porque la quiero ver. Me muero. Tengo para volverla, porque la verdad que yo no la conozco. Yo sé que ella va a ser feliz. Y... Deja a ver quién más... Les mando saludos. Deja a ver... No sé. A dónde. No sé... ¿A quién me está viendo? Porque yo no sé quién me está viendo. A los que no estén viendo. Mira, saluditos a toditos, a toditos y a toditas. Este... Feliz Navidad. Atrasado, sí. Atrasado. Ya pasó sus tiempos. Este... Feliz Año Nuevo, por cierto. Este... Que eso... Eh, ya me invito, ya me invito. Eh... ¿Cuánto? 10 horas. 20 horas. 70. No. 20 horas. 15 horas. No sé. Bueno, soy... Ay, hijo de puta. Se murió el cabrón. Se murió. Se me ha cumplido un sueño. Tengo... Algo... Super cabrón. Yo te voy a enseñar a ti después, Vinny. Este... Pero está cabrón. Ya sea bien lo tengo. Por fin lo tengo. Ya es la hora. De tenerlo. Este... A ver ese sueño. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahorita merece el sueño. ¿Cómo es? Ay, cabrón. Ah, cabrón. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hicieron en el 2013? ¿Qué quieren hacer en el 2014? ¿Resoluciones? Este... ¿Van a hacer algún hitual? De... 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 ¿Cuáles son los hituales más? Prender 5 velas. Dar 5 brincos. ¿Y qué? Y... Echar agua por la puerta. Eso... Esa es la mi intervención más cabrón. Es que yo digo la verdad. Escupirle la puerta al vecino. Es... 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 Es el más cabrón que yo he visto en cabrón. Dar 5 brincos. Tirar... Tirar agua por... Por la puerta del... Del frente. Y... Y... Escupirle la puerta al vecino. Es... Eso es lo mejor. Y... Ahí tienes. ¿De qué es ese hitual? De los chavos. De los chavos. De los chavos. Pfff... Fakir... Un gente no creen en esas cosas. Esas cosas... No sé si. Quizás hagamos el let's play de Minecraft o algo así algún día. Ah... Estén pendientes. Sí, exacto. 2014 va a venir muchas sorpresas en los canales. Vamos a hacer más videos. Vamos a hacer... Ahí se jodieron esos cabrones. Ay, mira que choco de pendejo. Vamos a hacer más videos. Vamos a hacer más let's play. Vamos a hacer más let's play. No solamente retro game. Vamos a hacer de otros... De otros también. De otras... Plataformas. Espero conseguir la cajeta de video. Sí. Pero... Prontito, prontito vamos a tener esa dicha de... Puta madre. De... De hacer más let's play. Y... Se haría más. Sobre todo. Pues... La pasa en mí. Yo quizás... Pues... Quizás me ponga activo algún día en YouTube. Aquí... No... Lo que pasa es que... La... 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 Ya que yo tengo clases nocturnas. Pues... Diablo. Tú me vas a poder, ¿verdad? Sí. Yo puedo, pero... Tengo los lunes y miércoles los tengo nocturnos. Diablo. Entro a las 9 de la mañana y salgo a las 8 de la noche. ¡Cártate! Así que ya saben. Pero nada. Este... Vamos a estar más activos... Sí. Yo intento, yo intento. En las horas libres me llevo la computadora y agua ya. O sea... Si yo creo el medio que la computadora es que no es bien. Vamos a estar más activos. ¡A todo es lo pu! Vamos a estar más activos. Vamos a estar más activos. No, 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 no sexualmente no. ¡Date jodiendo! ¡Date! Veremos a ver, veremos a ver que videos sacaremos. Sé que los vamos a hacerlos reír más. Porque es que necesitamos... Sí. Necesitamos... activo todo el tiempo, porque si no se nos van a aburrir y... Exacto, si no pues no nos miran y entonces si no me miran lloro. Si, exacto. Y no me van a mirar lloro. Y que más mi gente, que más, que más, que más. No sé, vamos a ver. Y pueden hacer sus preguntas también sobre algo del 2013, háganos preguntas, nosotros vamos a estar activos en YouTube, Facebook, Twitter, en todas las plataformas de las redes sociales, menos en Instagram, porque no tenemos. Y no necesito tener Instagram para poner videos en YouTube solo, así que no lo voy a tener. ¡Ay cabrón, hijo de puta, me trilla! Y entonces, pues, debemos a ver qué pasará de aquí a esos días. Exacto. Ay, me está brillando esa mierda. ¡Puta! ¡Coge! Se murió ese cabrón. Y... ¿Qué más? No sé, a ver, ya nos falta, ya nos falta. Hay que... ¿Qué estamos jugando, a la madre, el que se mate? ¡Puta madre, me cogieron! Me cogí yo mismo, la pendeja. ¿Dónde salió? ¡Toma, pendeja! mira que, se acabo el tiempo, vamos a dejarlo hasta aqui porque, vamos a dar una mas, ya tenemos 17 minutos y nos pedimos de ustedes, hay recomendaciones, no se olviden las recomendaciones de juegos, ah si mi gente, no se han ca, no se han ca, no se han ca, de desones gigantes, y mandenos juegos, de que jugar, por cierto yo tengo uno pendiente y no lo he editado todavía, lo tengo grabado, lo tengo grabado y todavía no lo he editado, y fue gracias a Johnny Banana, Johnny Banana, gracias por esa recomendación de juegos, de verdad que me dio miedo ese juego, digo en realidad no me dio miedo, es que pues la primera reacción que tuve, me dio miedo, pero después no me dio miedo, me salve por un pelo de Morales, ah Morales, saludo, Morales, ¿dónde está Morales? yo lo voy a taggear en facebook me cago en él lo voy a taggear en este video para que vea que nosotros lo queremos Morales eres la bestia, eres el único maestro te extraño y nunca me ayudaste con la cara de química y tengo una pregunta para Morales y como ellos sabían eso y pues dale, dale una más, vamos a jugar en el... otra más, otra más, en el ultimo en el speedzone, dale dale, vamos a jugar speedzone anda la puta, me morí, ah no, que sigo rebancha no, se nota, acabo tu tiempo ya no, sigo rebancha, dale por favor es que morí muy rápido quiero morir muy lento no moriste muy rápido, moriste muy pendejamente exacto, morí bien pendejamente puse la bomba para mi, ay que lindo, ay vamos a morir no, por favor, maten mátense matense, ya, matense me gusta que se mate avanza muévete, matate mi gente, se me dañó la computadora del estudio los covers estarán anulados hasta el próximo aviso porque ya no tenemos otra duda. Hasta el próximo arreglo. A ver si hablo con el experto. Nooo... El experto no sabe por... A ver si me arregla la computadora blanca. Y... anyway, este ha sido el video de EOI. El día de hoy. El día de hoy, sí, el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Día de año viejo. Día de año viejo. Que vendrá en el Año Nuevo. Mi gente, este... Nada... Me voy a despedir de una forma distinta. No como la hacemos siempre. Pero... en realidad... Feliz Año Nuevo a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Día de Rey a todos. Este... que la pasen bien, pasenla brutal no balas al aire por favor los que me están viendo no balas al aire, vamos a concientizar sobre eso porque es que es un problema bastante serio hay gente inocente que muere por por darnosle bala y pues si van a disparar uno hacen al armi y ya... exacto, vayan al armi y disparense las lanas tú sabes, los que tienen entre medias las piernas, eso mismo, eso no, porque de verdad mi gente, estamos viviendo en un mundo que lamentablemente hay muchas guerras y muchas cosas y ya estar tiroteando para matar inocentes, porque estos están matando inocentes incluso si vas al armi vas a matar inocentes, digo, si es que es la verdad si es que se rumora que el armi es para eso, para ella pues de verdad que no, no lo hagan, por favor piensen en su familia, piensen en... piensen en sus familiares, imagínate que tú dispares y de repente mates a tu hermano o a tu primo como tú lo haces si el piensen en mi y nada mi gente, feliz año nuevo a todos pasen la chévere, pasen la duda, y nada exacto, no peleen, no peleen no peleen, estamos en... estamos en... en una temporada de paz, por favor Navidad es paz, así que... nos vemos en la próxima edición de Let's Play Retrogames 2014 y no va a ser Retrogames siempre si va a ser Retrogames siempre va a ser Retrogames siempre bye bye mi gente bye bye ile ya, ¡ten Phu! ay tu ¡Veita! ¡Veita!